Como Departamento de Salud Público, nos atreve el programa para estimular el estilo de vida salud cerca del grupo de edad de nuestra comunidad. Entonces, el programa no está para estimular a gente, para no plantar, no comer, para no usar. Pues para fruta, cobertura, entre otras, ser accesible para toda la gente. Entonces, nos tenemos en campaña SembraWeb para cosechar mayang, que nos ayuda a estimular el programa aquí para llegar a gente. Nos estamos teniendo actividad, nos estamos haciendo esports, grabación, para ir a mirar qué es lo que está encerrado. Entonces, donde hay actividad aquí, ahora que nos atendemos de esta madame de Xomcaín, entonces, en medio atrás de aquí, nos visitamos netamente para nos también ralar, garrar, marar y traer juntos. Entonces, no sin programa, pero para ese programa llegarse a gente, nos está bien caminando, nos está todo para ir a gente, de un setting, que nos gusta, entonces, de un setting low profile, no cuando nos está parando de una información, pero cuando tiene interacción, cuando nos está mostrando en esta mirada, esta pura. Entonces, nos pensamos de la luna de cultura, entonces, nos tenemos un producto, que es un hobby valioso para salud en nuestro grupo aquí, en nuestro maíz chiquito, que nos llamamos Sorakón. Entonces, nos visitamos nuestra luna real, sin la fruta y cobertura, pero nos queremos para el rato iluminar, lo cual, para nosotros, nos podemos considerar como un Stapel Wurzel. Stapel Wurzel es comida básica como anything. Por ejemplo, en Indonesia, tenemos arroz. Nos estamos comiendo arroz, nos estamos comiendo arroz, nos estamos comiendo arroz, nos estamos comiendo arroz, pero de como nos, la harina de maíz chiquito, o maíz chiquito, nos queda así, de manera limpida. Nosotros, nos vamos iluminar para sobrar un cereal, con tanto grande para nosotros, este es rico en proteína, este es un range amplio de vitamina y mineral, con mucho necesario para nuestro salud, este es rico en la fiebre también. Y entonces, Banda DC, este es un cereal, un poco apropiado para gente, que tiene alergia contra gluten, gluten está un proteína que puede hacer en cierto cereal, una creación, con el trigo, que tiene alergia contra el revolución, Entonces, la mayoría de maíz de quito o de maíz de quito no incluye gluten. Entonces, es un producto muy apropiado. Entonces, nuestra planta, con costumbre, que no está usada para papas con él, no está para bojo, no está para la función, que tú recién, repa, pero luego hacen más cosas más con él. Entonces, nos queremos mostrar a base de cuatro receptos, out of the box, no está bien, es un placer para mostrar la diversidad de maíz de quito como tal y su harina.